Mein Coronel, no tengo el menor deseo de usurpar su autoridad. Mientras nuestra patria salga beneficiada, no me interesa de quién sea el crédito. Estamos aquí para descubrir los secretos de esta mujer y utilizarlos en beneficio de nuestra nación. Entonces, ¿por qué no regresa a su trabajo y deja que yo haga el mío? Porque podemos cumplir nuestro objetivo más fácilmente con el lazo dorado. Mire. Pregunte. Conozco el juego, Freulein. Usted está tratando de que yo haga el ridículo frente a mis superiores. Yo solo estoy tratando de convencerlo de la verdad. Observe. Mujer maravilla, ¿de dónde vienes? La Isla Paraíso es donde nací. Isla Paraíso. ¿Acaso esa isla está en el mapa? No. No está en ningún mapa. ¿Por qué no existe tal Isla Paraíso? No se da cuenta de que trata de engañarnos, Freulein. ¿Por qué eres tan fuerte? En la Isla Paraíso solo existen mujeres. Debido a la pureza de su ambiente, somos capaces de desarrollar nuestra mente y fuerza física, libres de la destrucción masculina. No está. No está. Esa información es solo una burla. ¿No entiende que trata de hacernos parecer tontos? Tal vez no, coronel. Es una teoría interesante la que ella expone. Me rehúso a seguir perdiendo el tiempo, Freulein. Ahora, quítenle ese lazo y lleven a la cámara de interrogatorios a la prisionera. Haremos esto a mi modo.